... Bueno, seguimos en Arredoblar, programa de la Agrupación Nacional Populismo K. Ahora vamos a entrevistar a una gran compañera de la provincia de Tucumán con una gran trayectoria y con un presente muy activo hoy. Sí. René, ¿cómo estás? Hola, Santiago. ¿Bien vos? ¿Todo bien? Bueno, sí, sí, todo perfecto. Queríamos conversar contigo desde el pasado y del presente también. Ahora mi compañera María Paz te va a hacer una pregunta que seguro que es recurrente y muchas veces que te he entrevistado. Perfecto. Hola, buenas noches, René. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, sabemos y publicamos en nuestro portal de noticias y opinión y foca de las peripecias en el hecho que le costó la vida al poeta y revolucionario Paco Urondo. Pero bueno, nos gustaría que le contaras a la audiencia cómo ocurrió y qué vínculo tenías en ese entonces con Paco. Bueno, yo en realidad eso, bueno, pero como me lo pedí para la audiencia, lo repito, porque está en todos los medios, la gente lo puede leer, ya lo conté muchas veces, no dejo de conmoverme cada vez que lo hago, y entonces a veces prefiero que la gente se curra en Google o qué sé yo. Bueno, pero este es un programa de radio y voy a tratar de ser lo más sintética posible. Bueno, muchas gracias. El hecho pusieron una cita de control, que era lo que nosotros hacíamos con los militados en la organización Montoneros. Teníamos citas de control para saber cómo estábamos, si necesitábamos algo, si teníamos que coordinar alguna cosa. Teníamos ya un lugar establecido, un horario establecido, y había que cumplirlo, ya que habla, no había que demorarse ni un minuto, y bueno, yo llegué a la cita esa, que era en una calle en Mendoza, en Guaymanchén, y cuando empiezo a recorrer cinco cuadras que era la cita, apenas entro a la primera cuadra nomás en la esquina, para un auto que yo no conocía, y era Paco que estaba con su compañera y su hija, era pequeña que yo no la conocía, hacía pocos días que él había llegado a Mendoza. En realidad, no sé si hace un mes o tres semanas, una cosa así, ya habíamos tenido algunas reuniones, porque él venía como responsable de toda la zona de Cucho. Y bueno, subo al auto, y él me invita a que suba, y me dice, vení que quiero, como vos conoces más Mendoza, hay algo que no sé, medio raro en este recorrido, me dice. Bueno, subo, hacemos un retroceso por una calle paralela, y después retomamos, que era de contramano, digamos, para el auto, retomamos la calle esta que teníamos que hacer el recorrido. Bueno, apenas llegamos a la primera cuadra, ya me doy cuenta yo que era bastante extraño, pero lo que más me da la pauta es un auto que nosotros teníamos, que la policía se lo había capturado, y estaba estacionado a las dos cuadras, una cuadra y media, digamos, de donde empezaba la cita. Entonces me di cuenta, y aparte había gente en la calle, muy disfrazada, realmente burdamente vestida, con pelucas que se notaban que eran pelucas, digamos, y en actitud de estar o barriendo la vereda, o parejitas chamuchando, era la policía de civil, digamos, preparada para tomarnos en el recorrido de la cita. Y bueno, ahí me di cuenta y le dije, Paco Saja, que está tomada la cita. Pasamos por donde estaba el auto, y ahí lo veo a nuestro compañero, que vivía conmigo y con mi compañero, con mi marido, en nuestra casa, y era un compañero que había venido de San Juan, y estaba clandestino en Mendoza, y vivía con nosotros. Estaba, digamos, apretado, porque esa era la sensación, por dos personas, una de cada lado, y él en el asiento de atrás, así, le habían puesto una gorra como para disimularlo, digamos, pero era muy evidente que era él, digamos, no había ninguna confusión, para mí no la había, porque vivíamos en el mismo lugar todo el tiempo, o sea que enseguida lo reconocí, bueno. Ahí empezó la persecución, y al poco tiempo, nomás que empezamos a andar, empezaron a los tiros. Y yo no tenía, estaba desarmada, digamos, no andaba calzada con ningún arma, y entonces Paco me pasa una pistola, y él empieza a defender, digamos, por el lado derecho del auto, digamos. Él manejaba y a la vez tiraba con un revólver, y yo, por la otra ventanilla del otro costado, digamos, tiraba con la pistola, tratando de pegarle al auto para que estos tipos pararan, porque en realidad el auto donde nosotros íbamos era un mucho menor cilindrada, digamos, y posibilidades de huir que el que huyó, que era mucho más potente, digamos. Y bueno, así fue la persecución por varias calles, esto como una encerrona, digamos, nunca salíamos a una calle que nos llevara directo a ningún lado. Dábamos vuelta sobre las mismas calles, volviendo, doblando, volviendo a salir, y así hasta que chocamos contra una camioneta que cruzaba, una calle que, bueno, Paco siguió, digamos, para ver si lo dejábamos atrás a los tipos estos, nos rozó un poco el auto, digamos, la camioneta, y ahí yo pensé que los iba a detener, pero no, los tipos subieron a la vereda y siguieron, porque la camioneta quedó en medio de la boca de calle. Siguieron la persecución y, bueno, en un momento Paco nos dice, me tomé la pastilla, me siento mal, así que bájense y váyanse. Y, bueno, ahí empezó la historia de que Alicia, en vez de seguir, digamos, qué sé yo, y escapar más largo, se mete en el primer lugar que encuentra, que era un corralón de materiales, que tenía como un altillo, pero ese altillo no tenía ninguna salida a ningún lado, o sea, ni ventana, ni puerta, ni nada. Era una encerrante directamente. Angie, que tenía en el auto, ella la había puesto en el piso, porque, claro, los tiros, digamos, sonaban a todo trapo y para protegerla la había puesto abajo. Y a mí me había pasado, en un momento determinado Paco preguntó si alguien está herido, antes de decir lo de la pastilla. Y, bueno, yo había sentido el golpe en mi pierna y le dije que yo estaba herida. Yo estaba con un pantalón negro, entonces no podía, no se veía, digamos, la sangre. Así que seguí, seguí, este... Bueno, me interrumpo a mi nieta. Seguí andando, digamos, me fui por un... No, perdón. Paco siguió y ahí, cuando le dije yo que estaba herida, él, después de eso, dijo lo de la pastilla. ¿Sí? Y entonces cuando nos bajamos del auto, Alicia se metió en ese corralón con la chiquita en brazo, le tiró la beba a los dueños del corralón que estaban ahí en el mostrador y ella subió y ahí quedó encerrada, digamos, pues la bajaron, los vecinos nos contaron que la bajaban de la mecha, digamos, y le pegaban por todos lados y dijeron a los vecinos que habían robado una criatura en la terminal. Ese era el cuento que le hicieron a la gente del barrio. Yo me fui por una calle, por esa calle paralela, digamos, la calle Tucumán que era... Después me di cuenta cómo se llamaba la calle y la coincidencia de la vida y yo pensé que yo me había metido en un lugar que yo encontré y después con el tiempo cuando filmamos la película, la película de Paco Rondo, Las Palabras Justas, justamente había una persona que vino y me dijo de que él me había dicho por dónde me tenía que ir, que era por una calle, por una calle, este, por una casa que tenía una calle que tenía una casa que tenía de cactus en la puerta. El hombre este me dijo que me fuera por ahí, pero yo ni me acuerdo del hombre. Yo pensé que tenía que doblar porque en la calle no tenía salida. Para mí había un paredón que no me dejaba seguir adelante. Y creo que eso es lo que me salgó porque yo salí de la línea de fuego y salté una tapia y aparecí en una especie de desierto y ahí empecé a caminar buscando a la calle por donde pasaba el trole. Me subí y a la cuadra volvió para el trole porque estaba el ejército, digamos. Subieron buscando que había sido alguien dañado en sangre y bueno, bajaron, no pasó nada, yo creo que nos respiró todo ese tiempo y seguimos después y el trole pasaba directamente por la calle donde había quedado el auto con Paco. Y ahí fue que lo volví a ver al compañero que estaba en el auto su ojo y bueno, me escondí atrás de la gente, toda la gente que había en el trole, se levantó para mirar y yo me cubrí, digamos, con la gente que me levanté igual que ellos y puse atrás de la gente cosas de que no me vieran por si me hayan visto la sopa o reconocido o algo así. Bueno, después que atravesamos el departamento de Guaymelsen llegamos, digamos, al departamento capital empezó mi dolor en las piernas porque hasta ese momento yo solamente trataba de que si la sangre caía cayera sobre mi misma pierna para no mojar el piso del ómnibus y bueno, ahí me di cuenta que eran las dos piernas las que tenía herida. Mi herida entró por una, pasó esa una y se metió en la otra y se quedó ahí. Yo recupero la historia de Paco de que no se tomó la pastilla o si se la tomó no la había disuelto y el culatazo que le da el policía en la cabeza que es lo que le produce la muerte es, lo hacían porque ellos ya sabían los militantes tenían la pastilla sobre todo los jefes en ese momento me pegó el culatazo pensando que tenía que hacer lo que arroje la pastilla esa es mi teoría no es que se haya comprobado lo que sí se comprobó es que Paco no tenía en mi cuerpo sustancia alguna o sea, como que la pastilla no la tomó ¿sí? pero eso me supo recién en el juicio en el año 2011 que el médico hizo el estudio digamos al médico forense y dijo que no había señales de cianuro en el cuerpo no sé qué querés preguntarle no, es impresionante el nivel de compromiso que tenían entre compañeros y porque él lo habrá hecho para que ustedes dos puedan y la nena salvarse ¿no? cuando se vio esa es otra sí, esa es otra de las cosas que yo digo después él sabía que yo estaba herida no me podía haber pedido a mí que me quede irse él con su compañera digamos sin embargo se quedó él a resistir digamos que hubieron muchas críticas porque a él lo mandaron a Mendoza por una serie de críticas que le hacía la conducción de Montonero por su relación digamos entonces yo lo que digo y afirmo y le doy un plus más a Paco que fue que fue una persona que defendió hasta último momento su posición sus ideales para nada liberales absolutamente nada liberal cumplió con su fusión de jefe hasta último momento y eso le da un plus más digamos de lo que era su militancia y su compromiso ¿no? así que siempre digo eso como también aclaro porque en principio cuando me pidieron que cuente escriba lo que había pasado un poco que yo lo acusé al compañero de que había decidido volver con el enemigo y en realidad todavía no sabíamos las torturas increíbles a lo que eran sometidos los compañeros y en el caso de este compañero que cayó que cayó la cita él era policía pero no de carrera de policía era policía por puesto político digamos de un pueblo de San Luis y lo tardaron como igual digamos como un policía traidor entonces le hicieron iniquidades iniquidades y yo lo había acusado como que volvió a su primer amor y después me corregí porque realmente no no entendía en ese momento todavía lo que significaba caer en manos del enemigo así que también esa reivindicación al compañero Torres que fue masacrado y desaparecido por supuesto bueno René te agradecemos muchísimo y bueno si te hace recordar y te revuelve un poco pero el tema es que mucha gente si bien lo contaste muchas veces mucha gente no lo sabe y aparte bueno queríamos reivindicar a Paco Brondo y aparte declarar que fue un gran poeta y que debiera difundirse muchísimo más su obra es un increíble poeta es un increíble poeta escritor un hombre de la cultura realmente muy sensible era muy humano un tipo muy alegre muy lleno de vida y amaba la vida intensamente en toda su acción en el poco tiempo que yo lo traté esa es la impresión que yo tengo acerca de él de su personalidad de su humanidad también porque uno en esa época digamos un mes era casi como un año de convivencia porque era mucho más que familia digamos compañero así que eso también reivindica su humanidad bueno René queríamos preguntarte también sobre tu presente aparte del pasado bueno María Paz te va a seguir derogando fraternalmente si queríamos saber actualmente por tu participación en el movimiento por los derechos humanos y en particular tu rol como secretaria de derechos humanos de la CTA de Tucumán si bueno estamos en actividad siempre aunque este año para nosotros la última actividad de derechos humanos eran los juicios acompañar a los compañeros que declaraban digamos acompañarlos en presencia y este y apoyarlos digamos porque yo ya vi como tres bueno en el juicio de Paco Udondo vi tres tres días seguidos de declaración cuando uno lo pasa eso tiene su parte de reivindicación de resarcimiento personal digamos es como un sana sana mínimo el hecho de poder contar y de poder colaborar con la memoria para que los juicios se lleven a cabo y se puedan juzgar y condenar a los genocidas así que entiendo el papel de un testigo o de una víctima ¿no? este y por eso siempre acompañamos los juicios es una de las tareas digamos que teníamos en estos últimos tiempos aunque en Tucumán ya este año no hubo un solo juicio el año pasado terminó uno en pandemia ya o sea que no podíamos hacer presencial y en este momento estamos con falencia de jueces en Tucumán porque dos se jubilaron así que estamos lejano todavía a los juicios pero ya se hicieron 14 juicios en Tucumán y bueno se lo condenó al increíble monstruo Buzzi que todavía sigue su cría dando vuelta por acá este se condenó a varios que tenían que ver casi en todos los juicios como un policía que era de de investigaciones como el Toro Alborno que se murió el año pasado creo el anteaño pero ya estaba condenado y estaba en cárcel común sin perjuicio de que este tema daría para hablar largos minutos antes de que terminemos el tiempo asignado a tu reportaje que quisimos dar a la importancia debida nos gustaría que nos hablaras un poquito de tu participación en el Frente por la Soberanía Nacional y cuáles son las bueno estamos ahora justamente en una etapa superior porque se ha formado una confluencia de abierta y federal que se une a todos a varias organizaciones que estaban peleando por lo mismo y a unirnos digamos para para accionar en conjunto en defensa de la soberanía nacional yo pertenezco a las al grupo de del Frente con la soberanía nacional cuya acta fundacional la hicimos por ahí de febrero marzo y bueno nosotros defendemos el Estado en los ríos y a las siete provincias que tienen a su cargo digamos el río que son los participantes principales de este río que es un río uno de los grandes ríos del mundo que son navegables y mucho más navegables que muchos otros ríos que son más pequeños a pesar de tener importancia también nosotros en este momento no tenemos ni control ni flota por lo consiguiente exigimos todo eso exigimos una administración propia de los argentinos que haya una FIT que controle los impuestos y las retenciones de los agroexportadores una cenaza porque estas cosas estuvieron ya existían en este país a partir de de Méndez porque yo ni siquiera lo nombro que el que hizo el que hizo la la concesión del río el presidente de Riojano digamos que se ganó todo esto y fue y fuimos perdiendo toda la autoridad y todo lo que hacía al país que fuera el control de lo que entraba de lo que salía por intermedio del cenaza que hubiera salubridad y que había también una prefectura naval que exigía y controlaba los ríos una UCI que hacía investigación financiera que controlaba el lavado de dinero que ahora es por supuesto la vía libre ahora ayer leía que han encontrado 400 kilos creo de droga que estaban en algún lugar en el sosario para tomar para hacer el contrabando que se está haciendo de ahí que nadie controla también necesitamos que se haga el canal Magdalena pero bajo las condiciones que nosotros tenemos que defender el río que no nos destruyan el río y las costas del río y el agua que tenemos todo eso tiene que estar controlado también queremos y fundamentalmente porque esto sería prolongar la colonización y la entrega de nuestra riqueza queremos la derogación del decreto 949 que se firmó en el 2020 que va a disponer una serie de cosas que nos perjudican y que fundamentalmente seguiría digamos como están todo concesionado regalado al mundo digamos y con la pobreza que sufre nuestro pueblo gracias a que por ahí se van tanto los productos nuestros sin control como también el trabajo de los argentinos que podría ser recuperarse la soberanía eso sería porque recuperamos también la soberanía sobre los mares nuestros porque nosotros somos también un país con salir al mar y en este momento tenemos que hacer un trayecto más largo más costoso para salir a nuestro propio río que a nuestro propio mar que está siendo depredado también con pesqueros que se meten que esquivan los radares y sacan toda la pesca nuestra sin pagarle nada a nadie o sea nos están esquilmando como dicen los que trabajan con los chivos con los torderos esquilman al pueblo argentino porque por esos ríos salen más del 70% de las exportaciones argentinas bueno es una erración coincidimos coincidimos a pleno con lo que estás planteando vos sabés muy bien Santiago porque también ustedes tienen una organización que está en todo esto ¿sí? sí y bueno venimos coordinando y trabajando en conjunto para potenciar esto eso me parece genial porque tenemos que articular si estamos en la misma ¿por qué vamos a estar separados peleando cuando seamos más vamos a poder tener más fuerza para pelear en conjunto ¿no? no sé si ya me paseo el horario me parece ¿no? un poquito pero te agradecemos muchísimo la participación y te vamos a volver a invitar porque tenés muchísimas cosas para contar y dialogar con nosotros te damos un fuerte abrazo y muy muy agradecidos a vos no gracias a ustedes Santiago un saludo para todos gracias saludos René un saludo un saludo un saludo Gracias.